El Nacional de Montevideo y el Racing de Arquivir. Rogelio Dominguez, argentino, de Racing, muchos años su consagración y ahora Nacional de Montevideo. El otro argentino, Rubén Sosa. Todo dispuesto y se encargará del movimiento Celio, el piloto de Nacional. Milton Viera saluda a JJ Rodríguez, que jugara muchos años en Nacional de Montevideo. Comenzó el gran partido, Álvarez, de quien se temía por su participación. Martín en el kit de IFAO. La primera intervención del capitán argentino, en perjuicio de Urruc Mendi. Álvarez, que es el baluarte de la saga de Nacional, se encargará del piloto. Celio profundamente marcado. Montero Castillo, devolviendo esa pelota. Ceja. La salida pretende ser Díaz, que tiene mucho terreno a su favor. Espárrago es un puntero que juega retrasado. Maggio por la izquierda. El entrevero, el beneficiado es Maggio. Pasa Martirón y totalmente solo. Y aparece Cocosio Álvarez, sacando, conjurando el periodo. Música. Urruc Mendi y Toruli. Los uruguayos prácticamente sin extrañar su casa. Su público bullicioso, con bombos, con cocina, hace sentir su presencia. Álvarez. Mori. Rafa va entrando. Otra vez Mori. Y Toro Álvarez. Milton bien. Buen jugador de fútbol. Busca la colaboración de Montero Castillo. Quitó a Bastille. El ya, ya que se queda. Y Pau de Montero Castillo. Música. Mori. el sonido del bombo acompaña permanentemente el desempeño de Nacional de Montevideo Urrumendi, cosa no alcanza Mújica un pau de JJ Rodríguez Álvarez Martín Rulli, que devuelve al capitán de Ramos Manicera no le alcanza Montero Castillo ahora sí se coloca Celio que se abre muy bien a la punta se impone el centro viene Juan Flosca Milton viera la maniobra Milton viera la maniobra Rulli con Mori Rogelio Domínguez Rubén Sosa combina con Milton viera Celio se escapó Viera sigue Celio que hay infracción desde el acero uruguayo así lo entiende el señor Orozco Roberto Perfumo Roberto Perfumo a Raffo se escapa aparece solo le quedó chica la cancha Domínguez Domínguez con el tiro desde el arco la para Rulli tratando de armarse la media cancha de Raffo Lápide Maggio se coloca Raffo que está solo la toma Mori Manicera es el que cubrió a Domínguez Rubén Sosa el número 10 que entrega a Milton viera Celio no alcanza buena jugada de Humberto Maggio Fújica Maggio el quise de Montero Castillo habilita a Díaz Maggio de Villas quedó atrás y hay Fáu Fáu de Villas en perjuicio de Maggio lo tiene a su cargo Díaz para Maggio y pasa bien cerca del paro de la derecha correcto perfumo colección Fáu contra Celio Miserra buscando la Celio quitó a Rulli para Maggio Espárrago colabora con Udiñas aparece otra vez Rulli Adiós Espárrago queda atrás buena maniobra rápida Rulli muy personal Montero Castillo y el destaque en Manicera el contraataque lo sabemos ellos puede ser peligroso buen fin de verdad Alberto Castillo esta cosa Rodríguez cae de Rulli se coloca Raffo que está solo para Mori le vuelve a Rulli saca Manicera Rosa entregando a Viera muy corto de Sonza la toma Martinoli con 8 Álvarez Celio Vanille quedaron fuerte se encargará Manicera Capitán de Nacional Melio que bien la paró revolución de Espárrago que corta Perfus Manicera Manicera fuerte ha quitado bien la recibe Sosa entrega o pretende entregar a Urrus Méndez Martín ha quitado bien Mori escapa Mori el que recibe por cero Castillo dándole a Viera Celio y Zapodo Montero Castillo arranca mucho campo para él va a tirar en los primeros 10 minutos del partido y el resultado cero a cero Martín Martín Nori entregar el tiempo ha quitado a tiempo un guiña Martín como de costumbre debe correr todo el ancho del campo para llegarse hasta el córner Cota Cota colocándose como es su costumbre delante del arquero Martín cero que tiró desde el arco sin embargo el árbitro entiende que a Urín ya se ha sacado marcando Martín Viñas volvió a sacar al corte ¡Bien seguido! Viñas no alcanza a cabecear Mori Rulli a pesar de sus ganas no le alcanza Mujica Viera El marcador de punta otra vez Quita Rulli a J.J. Rodríguez Montero Castillo Espárrago La busca Montero Castillo Buen taco, bien habilitado Espárrago Acelio El que quita es más que o retrasado Y ha indicado que es fuerte De Perfumo Se acerca a Bacile Pero el árbitro lo llama a Perfumo Y lo anota Perfumo Y claro Perfumo quería pasar desapercibido Pero el peruano No comienza el juego hasta que Perfumo llega a su lado Se adelanta por primera vez en el partido totalmente el equipo oriental La gente de Nacional entiende que no hay la distancia reglamentaria Sin embargo el árbitro entiende que sí En 16 minutos en el primer tiempo Racing y Nacional 0 a 0 Mori Manichera Cía Cerca del Maggio para la recepción Bacile Martinole Martinole Maggio Buen quito de Montero Castillo Que sale con la pierna demasiado fuerte El árbitro Le ha cobrado presumiblemente el técnico a Bacile por grita Manichera 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 Biaz contra su sector Perfumo La recibe Manichera en campo opuesto Y hay pau de Rafa contra Manichera Si no entiende el árbitro Y el partido en los últimos tres minutos Transita por la senda muy fuerte Manichera 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 La toma Maggio Martinole Martinole Ubicando a Mori Mori a Rulli Mori deja pasar Martinole aparece en la derecha Tire en el centro Llega Bacile Pero Rogelio Domínguez quita bien de alto El chance de Rulli Manichera Manichera ubicando a Orrumbendi Quitó Martín Ya recibe Martinole Quita Manichera Valor firme en la defensa de Nacional Ococio Álvarez Otra vez Manichera El que pica totalmente solo En principio era Espárrago Y el que pica entre dos El Perfumo No es el tiempo del saquero de la Rulli ubicando a Mori Recurre a Rulli El que para es Sosa Está solo Celio La pelota es de él Escapa y pica Rulli Mendy Buen Y se cruzó perfectamente Martín Cuando salía a sacar Rulli Mendy Le cedía la pierna Bisuti con la cara Que aparentemente refleja Serenidad J.J. Rodríguez y Álvarez Manichera quitado Celio cabeció Perfumo Habilita a Raffo en la izquierda Dale a buscarlo a Ubiña Velo vacío a Raffo y a Nacional Díaz Vuelve a quitar Rulli Espárrago Montero Castillo que está solo Mori Raffo El que quita es Ubiña En 20 minutos del primer tiempo Racing y Nacional 0 a 0 Mori A Martín Oli Salió Mujica Cerca del Milton Mira Con la izquierda Coloca el centro Con Tiro Castillo Saca Perfumo Lateral para el conjunto de Raffo Maggio recurre a Rulli Paco Álvarez Paco Marrulli Viera Se adelanta Sosa Está muy libre de marca Qué linda pelota Le coloca a Celio Venga el Bacile Se escapa El Bacile El tiro libre es para Nacional Y se ubica con muchas ganas de tirar Celio Precisamente el Brasilero Se caracteriza por la potencia del disparo Por la buena colocación del choc Una frondosa barrera de cinco hombres coloca Raffo La lleva Martín Oli Y hay infracción Que el árbitro está sancionando Bacile entregando Día Este a Maggio Ubicado en la izquierda para salir Día Maggio La coma urinia Se la sigue llevando Día Buena recuperación del marcador de punta uruguay El lateral para Rulli Otra vez Día La coma raje a Mori Entra Mori otra vez El alboroto de siempre El alboroto de siempre El alentablemente indica el principio De la mala intención Álvarez tratando de calmarlo A Mori Están los 22 jugadores De tiros en el área de Nacional En el lugar de la incidencia Me parecería que la tradición no cambiará nunca Jamás Jamás Un partido entre uruguayos y argentinos Puede desarrollarse en el terreno De la única línea La línea deportiva El árbitro señor Orozco Ha cobrado Fauna y Mori El campo había sido invadido El árbitro va a llamar a los capitanes Manicera y Martín Y nosotros preguntamos ¿Qué hacían los señores suplentes De Nacional y de Racing En el lugar del entreverso? ¡No! 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 está muy cerca del palo de Bucca, bien tirado, Martín y Seca, Álvarez, Viera, Mújica, Vica, Montero, Castillo, deja pasar, Pelota de Basile, sale con pierna en alto, el jugador Ubiñez, el árbitro no sanciona, se capa Espárrago. El que para es perfumo, pero había infracción de celio en perjuicio del zaguero argentino. Basile adelantado, la pila Rulli en la derecha, cero a cero Racing Nacional, a nadie, Montero Castillo, celio muy libre, contraataque peligroso de Nacional, para perfumo muy bien, el paume de celio contra el argentino. La lleva a Rulli, cerca del Mori, Mori habilitado, a Rulli, quita Manicera, cuando el árbitro sanciona, infracción de la gente de Nacional, que se ríe con la característica sonrisa y al que no está de acuerdo, dice, toma, su cabeza con las manos. Maggio con intenciones de tirar, entre Maggio y perfumo puede estar la cosa. Mucha gente de antes de la barrera. Treinta minutos, tira Maggio, recto a las manos de Dominio. Díaz, Espárrago, luchador incansado, se la lleva totalmente a todo, cierra por cero, y ahora, que quita, se le escapó Espárrago a mí. Espárrago se encargará del tiro desde el anjil. Lentamente acomoda la pelota. Saca Bacile. Raffo entregando a JJ Rodríguez. Ya está habilitado Martín Ory, que retrasa o va buscando a Martín. Fáciles. Y está con toda comodidad, Montero Castillo dando la sosa. Escapa Celio. Solo está Sosa. Gran jugada. El que quita es Rubio. Qué bien se encontraron Celio y Rubenzo. JJ Rodríguez. Mori. Pica Maggio. Muy larga, domina Dominio. Había infracción de Celio contra Perfumo. Perfumo, el propio Perfumo entregando a Mori. Vuelve a picar Maggio. Opta por la derecha, opta Martín Ory. Ahora sí lo ha sido Maggio. El centro para que cabecee Álvarez. Vin Conviera. Rubén Sosa. Rubén es el que quita. La va a recibir Solio, Celio. Muy destapado. Vista a la derecha, que nos va. Recordamos que hasta el minuto 44 de este primer tiempo, cada uno de los equipos puede realizar un cambio. Le aseguro, Julio y Ricardo, que esta falta de Perfumo sobre todo la última le causa muy poca gracia a Roberto Escarone, que como se sabe tiene una opinión muy personal con respecto al zaguero argentino. Dice que es un jugador muy peligroso. Exacto. Totalmente solo. El hombre oriental cabezón. Martín, habilitando a Perfumo. Le cuesta trabajo armar su pezujuego a rato. La para JJ, de primera, al ritmo de Racing, entrega a Mori. El que recibe es Maggio. A Rulli. Quita Díaz. Montero Castillo con Díaz. Montero Castillo con Díaz. La iría sigue Montero Castillo. Quita el panadero. El que recibe es Maggio. Xaja Rodríguez. Saca Álvarez. Saca Álvarez. Habilitado Sosa Entrega Celio Otra vez Sosa Y fue Basile Mujica dándole a Urrum Bendy Buen cruce de pierna Habilitado Mujica El centro saca Basile La toma Rasco La toma Martín Ovi Lo han derribado a Rasco Con Mujica haciéndole paz Aplicación de la ley de ventaja en este caso Rodríguez Con Martín Ovi Que va a tirar Sacó Álvarez Columbre infranqueable Rulli dándole a Rasco ¡Oh, tira Rasco! Espárrago Que toma la pelota muy sol Se coloca Celio en la punta derecha Habilitado Brasil En 35 minutos Empatan Racing Nacional 0 a 0 Montero, Castillo y Parfumo Martín Ovi De Jaja Rodríguez Martín Ovi De Jaja Rodríguez El lateral Será para Nacional Lentamente Sin preocuparse Por reanudar el partido Ya que el empate Favorece las intenciones de Nacional Y seguramente llegará también Hacia ustedes El bombo No ha dejado de acompañar A Nacional En ningún momento Fafile buscando a Macio Saca Uviña Habilitado Espárrago Habilitado Espárrago Y toco Tacota ¡Va Macio! Viera que el que quita Continúa el juego Sacó Día Otra vez Viera Sello Pico Espárrago Llega con velocidad Sarfumo frente a él Horner El contraataque de Nacional Se insinúa como muy peligroso Sarfumo Dios dio obligado El tres oportunidades A cerrar a Espárrago Se apura Raffo Se retrasa Y la domina Para el brazo Y Carrafo Martinoni Directo al arco Muy desviado Domínguez Fafile Totalmente solo Álvarez Entrega muy mal Reciba Rulli Martinoni La pide Mori A Rulli Mira Rulli El que saca el maricera La domina Basile Entrega a Rulli Martinoni Mori El que quita el musica Domina a Martinoni ¡Tira más! La presencia de Manicera A darle fuerza a esa pelota Rogelio Domínguez Juli para Raffo Mori frente a Montero Castillo Que quita Sosa Pau en perficio del ex-Rasco Cierra Melio Sosa El que quita es Basile La pide a Raffo Que se destaca bien Por la derecha ahora Entrega a Martinoni Se cierra el puntero Y va buscándolo A Raffo Que no alcanza 40 minutos Del primer tiempo Faltan solamente 4 Para terminar con la posibilidad del cambio ¿Harán racimo nacional alguno? Si nos ocurre que sí Martín Raffo Ha quitado a Álvarez Domina Raffo La lleva Álvarez Buena jugada personal El moreno defensor de Nacional Lentamente al tranco Habilitado Celio Y con Mori Se escapo Rumendi Debe cerrar Perfumo Tiro de delante Recepción de Martín Lulis Martín Muy apresurado Muy apresurado Bauder Fiera en perfilio de Mori La que estuvo en los bancos Julio Ricardo No es total Se me ocurre que no va a haber cambios El Raffo Quizá se podría asegurar Bueno Recorramos Que solamente faltan 3 minutos Para acotar esa posibilidad El centro Es Cabechera Llegando muy bien Raffo Montero Casillo Espárrago El que quita es Mori Se la devuelve a Espárrago Pantalón azul Camisa blanca Con algunos vivos rojos En los puños Y en el cuello Para el conjunto Uruguayo La domina Rulli Entregándole a Macchio Y que Macchio recién habilita a Martín Oli Recurre al centro El que quita es Manicera Para Basile Mori Buena gestión para Raffo Montero Montero Casillo quita Espárrago Va a un espárrago Así se va ubicando en el área de Nacional Así se va ubicando en el área de Nacional Con segunda vez consecutiva El 9 académico Llega frente al arco de Domínguez Aplicando Cabechera Podemos ya también asegurar que no habrá cambios en el área de Nacional Podemos ya también asegurar que no habrá cambios en el Nacional Contra lo que presumía no va a entrar Morales para sustituir a Urruz Mendes Correcto De modo que tendremos todo el partido con los mismos equipos Habilitado justamente Urruz Mendes Quita bien día Recibe el Cota Cota Entrega al panadero Frente a Ubiñas La infracción se encarga a Díaz Entregando a Daruni Frente a Ubiñas Entrega a Cota Cota Sale Manicera No alcanza a llegar con el centro Y es córner Y otra vez Basile En el área de Nacional Díaz también Un cerrado Se apura Rajos Y es nuevo córner Por eso la dejó pasar De que iba al córner En consecuencia El tiro del arco es para Nacional Estos movimientos Su equipo uruguayo Los lentifica De una manera Que pasan muchos minutos Basile entregando a Ceja Martín Oli Álvarez Cuando se cumplen los 45 minutos Han empatado Racing Nacional 0 a 0 En partido En partido Amigos Estamos dando directamente Porque de esta forma Pro Arté Canal 13 Y Canal 10 De Mar del Plata Le devuelven a la comunidad Todo el ensuciando Que le ha dado siempre Altyaz El Trabajo Gracias.